Bien amigos, seguimos adelante en vivo en desayunos informales aquí en la mañana de la tele. Como se los hemos estado anunciando, vamos a conversar en los próximos minutos sobre lo que ha sido este primer año del gobierno del presidente Luis Lacallepó. Como ustedes saben, el primer mandatario se presentó, compareció ante la Asamblea General 2 de marzo y realizó un balance de lo actuado por su administración en este pasado año, que obviamente estuvo marcado por la pandemia, sobre los planes que se vio obligado a alterar el gobierno, sobre las políticas que impulsó para contener la situación sanitaria y también hacer frente a los efectos obviamente económicos y sociales negativos que ha tenido esta crisis sanitaria. Y vamos a dialogar en los próximos minutos sobre cómo ha sido recibido este planteo, este balance del gobierno del primer mandatario con los ojos de la oposición y del oficialismo. Y para ello, le damos la bienvenida ya al senador del Partido Nacional, Gustavo Penaez. Bienvenido, Penaez. Gracias por acompañarnos. Gracias, Augusto, como siempre. Un placer. Y al senador Alejandro Sánchez de Frente Amplio. Bienvenido, Alejandro. Buenos días. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias a los dos por acompañarnos. Un gusto. Es un placer recibirlos. Vamos a hacer esta entrevista en dinámica de debate. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada uno de ustedes, ya hicimos un sorteo, el que va a comenzar hablando es el senador Penaez. Y nosotros hicimos un sorteo con una moneda detrás de cámara. Ustedes lo pueden corroborar. No había escribano. Bueno, faltó con aviso. La moneda tenía la misma cara. Sí, faltó con aviso. Van a hablar. Cada uno de ustedes va a tener primero dos minutos para hablar, para exponer su postura sobre lo que ha sido este primer año del gobierno. Y después cada uno de nosotros le va a realizar una pregunta a los dos. Y van a tener lo mismo. Dos minutos para responder. Y después un minuto para dar una respuesta final a los planteos realizados por cada uno de ustedes. ¿Les parece bien? Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces. Les pido, por favor, justamente con lo que mencionaba al inicio. Hablando y opinando sobre cómo fue la presentación que realizó el presidente Luis Lacalle Pobo ante el Parlamento. Ayer también estuvo aquí en los estudios de Canal 12 en Telemundo reafirmando algunas posturas y comentando lo que había sido este discurso. Y quiero preguntarles a ustedes qué les pareció. Sobre todo la importancia de que el presidente se presenta ante la Asamblea General para realizar un balance y los planteos y el análisis de lo que hizo en el primer año de gobierno y lo que se plantea para este año. Senador Penaez. Bueno, primero resaltar el gesto republicano del presidente de la República de comparecer ante la Asamblea General. Creo que ese es un dato que no se veía desde hacía muchísimos años, desde la década del 90. Y creo que es un dato que lo que permite es un grado de cercanía entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo importante. Compareció el presidente acompañado de todos sus ministros. Hizo un balance sobre un año particularmente difícil, pero un año que se ha logrado sortear con éxito en muchas áreas de la vida nacional, un año en el que la situación era compleja antes del 13 de marzo y se complejizó muchísimo más después del 13 de marzo y comenzaron y se están comenzando a ver algunos resultados positivos, tanto en materia sanitaria como en materia de seguridad pública y en otras áreas en donde la situación es muy compleja, acciones directas de un gobierno que se vino a hacer cargo y a llevar adelante su gestión de tal forma que le permita a un gobierno de coalición establar en su primer año de gestión éxitos importantes. La aprobación de una ley como la Ley de Urgente Consideración, con más de 600 artículos, con una vasta gama de temas tratados en la misma, la Ley de Presupuestos, el objetivo cumplido por parte del equipo económico de haber logrado cumplir con las metas que se había fijado para poder llevar adelante en este primer difícil año de gestión y los resultados relativamente positivos, son positivos que se han tenido en materia de la lucha contra el coronavirus y creo que el gran éxito que es el inicio de la campaña de vacunación que se ha iniciado hace poco tiempo. Le queda 30 segundos, Senador. Bueno, y en ese sentido creo yo que resaltar eso, y creo que es un gobierno de coalición, no es sencillo integrar un gobierno de coalición, se dialoga mucho, se conversa mucho internamente y se pretende llevar adelante en el ámbito parlamentario un buen diálogo con la oposición. Bien, le quedan 10 segundos, ¿no los quiere usar? Se los sé al... Se los sé con mucho gusto. Bueno, vamos con el Senador Alejandro Sánchez ahora, ponemos el reloj nuevamente en pantalla, por favor, y tiene también dos minutos para exponer. Yo sé que me robaron los minutos que me regaló Penáez, que lo iba a acusar también. Adelante, por favor. A ver, yo creo que fue bueno el gesto del Presidente, lo dije a la salida, más allá de que el Frente Amplio tenía un acuerdo de no hacer declaraciones para dar su visión de lo que había pasado en un año, un compañero de ustedes me encontró a la salida, me interceptó, y yo decía que estuvo bien el Presidente, porque yo creo que fue un buen gesto y fue un buen discurso en términos de su tono. Creo que fue un tono constructivo, donde viene el gobierno a la Asamblea General a rendir cuentas. El día anterior había enviado el gobierno su informe, su memoria anual, que es lo que debe hacer, es lo que dice la Constitución de la República, y el Presidente entendió además que quería participar de la Asamblea General, y el discurso que llevó adelante el Presidente creo que fue en un buen tono, y a mí me parece que eso está muy bien. Yo discrepo quizás con los contenidos que están expresados en cómo valora el gobierno este primer año, que sin lugar a dudas es un año particular, es un año muy difícil por la pandemia, pero cuando uno habla del Estado de la República, no puede olvidarse que tenemos una situación en donde hemos perdido 60.000 puestos de trabajo, y tenemos casi 200.000 personas que están buscando trabajo, y que han crecido enormemente las ollas populares, y que la política que ha llevado el gobierno ha sido una política de incrementar las tarifas, y reducir los salarios, e incrementar los impuestos. Porque eso es lo que ha pasado, y eso ha generado en definitiva que los ingresos de los hogares hayan caído, todos los ingresos de los hogares. Y a esto se le suma en un momento tan difícil en que la inversión pública también cayó un 8%, según lo que nos decía la Ministra de Economía en su comparecencia, 8% cayó la inversión pública, también ha caído la inversión privada, entonces pareciera ser que más allá de los anuncios que son bienvenidos, estamos en una situación donde el país está inmerso en una crisis social y económica, y las medidas que ha anunciado el gobierno no nos permiten avizorar que podamos empezar a repuntar y a salir de esta situación. Entonces yo creo que en ese sentido puede y debe rendir más, debería ser la evaluación de este primer año. Bien, gracias Senador Sánchez. Ahora vamos a ir a todos estos temas que han planteado los dos durante este debate en la entrevista. Quiero comenzar yo, si me permiten, preguntándoles a los dos sobre, bueno, ustedes lo mencionaban, un primer año del gobierno marcado por la pandemia, obviamente alteró los planes que se habían anunciado, y desde la oposición se han planteado, esto que usted mencionaba, reparos sobre cómo se ha instrumentado la contención de la crisis sanitaria. Considerando que, y en términos de salud específicamente, que el primer año la pandemia estuvo bastante contenida a lo largo de todo 2020, y después sobre fin de año empezaron a aumentar los casos, y que la primera hora llegó tarde a Uruguay en comparación con otros países. ¿El gobierno demoró en tomar más acciones, más acciones restrictivas y otro tipo de acciones para contener el aumento de los brotes? Y en cuanto al tema de las vacunas, el propio presidente de la calle ayer acá en Telemundo señalaba que el gobierno, admitía que el gobierno podría haber sido más proactivo en el tema de la negociación con las farmacéuticas para obtener las vacunas. ¿Se demoró más de lo que se tenía que demorar? ¿El gobierno se confió en que la pandemia estaba contenida o bastante contenida el año pasado? Señor Penáez, por favor. No, 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 no se confió. Lo que el gobierno hizo desde un principio fue manejar dos situaciones. Una situación bastante desconocida para aquel 13 de marzo, porque hoy es facilísimo hablar de ese tema, pero había que hablar en aquel 13 de marzo, que eran las medidas que había que adoptar en materia sanitaria, y se jugó por el concepto de libertad responsable, que no fue nada menor. Se jugó por el concepto de no apagar los motores de la economía y dio resultado, se jugó por el concepto de llamar a una serie de medidas en materia fiscales, sociales, que tendieron a atender la emergencia que lamentablemente se fue generando a partir del 13 de marzo, que venía de antemanos. En el Uruguay había 300.000 pobres en febrero del año 2019. Los pobres no empezaron el 1 de marzo del 2020. Habían 300.000 pobres. En el Uruguay, y habían crecido 18.000 en el último año. O sea, la situación que se arrastraba era una situación muy compleja. En esa situación muy compleja, desde el punto de vista social y mucho más desde el punto de vista económico, y con una situación de una gran precariedad fiscal, 5.3 de déficit fiscal, el déficit más alto de los últimos 15 años, un aumento de la deuda externa condicionaba y mucho. Ahora, yo creo que las medidas que se adoptaron dieron resultado, fueron avanzándose, se tomaron, se creó el grupo de asesor honorario científico, el GACH, que realmente ha sido un ejemplo en el mundo. 30 segundos. Y en ese sentido, creo que las medidas fueron las que se debían de adoptar y creo que fueron exitosas. Correspondió gran parte de esto, responsabilidad que tenemos que asumir todos. Las responsabilidades de carácter individual en algún momento hicieron que se bajaran los cuidados y, lamentablemente, la primera ola esa de la que usted hace referencia llegó e impactó y, lamentablemente, ha cobrado las víctimas que hoy tenemos todos que lamentar. Comparadas con el resto del mundo, sigue siendo uno de los países más exitosos en el manejo de la pandemia. Bien. Tiempo, senador. Gracias. Senador Sánchez. Yo creo que si hablamos de la pandemia, el gobierno tuvo aciertos en la estrategia sanitaria. Decretó tempranamente la emergencia sanitaria, cuando había 4, 3, 5 casos. Empezó a construir, digamos, una buena comunicación para que los uruguayos supiéramos qué hacer frente a una situación y se apoyó en la robustez, cosa que nunca ha reconocido el gobierno, de un sistema de salud que tiene una enorme capilaridad en la población que lo que ha permitido es, además de la responsabilidad de los uruguayos de cuidarnos, que frente a un contacto o un contagio o un vínculo, uno tiene un prestador de salud. Esto no pasa en los países de América Latina, que no logran, de alguna manera, frente a un contagio, actuar rápidamente para encapsular el virus. Eso creo que fue un elemento. Segundo elemento que yo creo que el gobierno acertó en la estrategia sanitaria fue la convocatoria del GAC, exponer a los científicos del país, en definitiva, a darnos recomendaciones y a darnos certezas a todos. Yo creo que en ese sentido el gobierno tuvo sus aciertos en la estrategia sanitaria. No fueron los mismos aciertos en la estrategia económica y social, que en definitiva lo que vimos fue una expansión muy grande de las ollas populares y una situación donde yo creo que en determinado momento el gobierno se confió demasiado, que veníamos llevando la cosa tan bien, que los contagios eran bastante bajos, y perdimos el hilo epidemiológico y tuvimos que trabajar rápidamente para recuperarlo, y tuvimos un atraso importante en la llegada de las vacunas, pero bienvenidas sean. Hoy están las vacunas, tenemos un plan de vacunación, más vale tarde que nunca, pero eso es así. Entonces, desde mi punto de vista, ese año fue un año muy complicado, pero un año en donde la asistencia a las familias, la asistencia a las empresas, fue muy pobre, y eso lo que generó en definitiva es que mucha gente se quedara sin trabajo porque estaban en la informalidad. Los pobres a los que hacía referencia Gustavo existieron, venían bajando las tasas de pobreza, pero ahora tenemos un incremento de 140.000 pobres, y le creemos al Ministro de Trabajo que dijo que va a crecer 4 puntos. Y cuando la Ministra de Economía viene al Parlamento y dice que eran inevitables, es lo que yo no comparto. Había que haber hecho cosas para que eso no sucediera. Se terminó el tiempo. Ahora tienen un minuto cada uno para responderse sobre lo que acaban de decir, Penares. No, a ver, en líneas generales se adoptaron muchas medidas votadas por unanimidad en el Parlamento. El fondo COVID fue votado por el Frente Amplio. Se tomaron una serie de medidas muy importantes que tuvieron una inversión, no fue un gasto, de 700 millones de dólares, más otras inversiones tomadas en empresas públicas, beneficios fiscales, extensión del seguro de salud, del seguro de desempleo, aumento de la asistencia alimentaria. Es verdad que aparecieron y hay mucho de canastas, perdón, de ollas populares. Ahora, a la semana de haber aparecido el COVID empezaron a aparecer las ollas populares. Eso se ha arrastrado de antes. Tenemos que lamentar todo esto. Uno no lo dice con la alegría estas cosas. Ahora, creo que se hizo y se hizo mucho. En un contexto económico en el cual no se aumentó un impuesto porque los aumentos que hubieron estuvieron vinculados a las tarifas y evidentemente, además, en ese sentido, creo que lo que se mantuvo fue una idea de mantener los motores de la economía prendidos para que el impacto no fuera más negativo. Bien, Sánchez. Bien, en este año hubieron nueve modificaciones tributarias. Nueve. No una ni dos. Nueve. De las cuales lo que hizo es que más gente pague IRPF y más gente pague IRPF, que todos nosotros pagáramos más IVA, que pagáramos más IMESI. Y además se tomaron algunas otras medidas para los grandes tenedores de tierra, exonerándolos, por ejemplo, del impuesto al patrimonio a la hora de evaluación de su inmueble rural, y para la gente que venía del exterior, en donde se le ha dado un conjunto de beneficios. Cuando uno mira un gobierno que dijo que no iba a poner impuestos, subió dos veces las tarifas y estos nueve cambios tributarios significan que la gente hoy tiene una carga tributaria mayor, en un contexto además en donde bajó el salario. Entonces quiere decir que todos los meses cada uno de nosotros paga más impuestos, paga más de luz, paga más de antel, y eso es lo que se terminó modificando este año, porque el IRPF lo modificaron por la vía de las bases de prestaciones, el IVA le quitaron las exoneraciones y aumentaron el IMESI. Entonces, este conjunto de cosas ha perjudicado a la gente. Bueno, bien, ya veo la cara de pena. Van a tener en momento los dos al final para hacer una reflexión y para responderse si quieren también. Ahora vamos a cambiar de tema y cambiamos el orden también. Va a comenzar respondiendo Sánchez y responde Penedes. Nicolás, por favor. Sí, en realidad van a tener tiempo para seguir intercambiando sobre el tema, porque ustedes avanzaron un poco sobre lo que teníamos pensado para conversar. En realidad la pregunta anterior estaba más enfocada en la parte sanitaria. La damos de mano. Y esta, sí, 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 se anticiparon. Y esta sobre la parte social. La ministra de Economía en su balance 2020 habló de que la respuesta del gobierno hacia la pandemia fue contundente. El presidente de la calle Pou en su discurso ante la Asamblea General en otro tono, pero fue en la misma línea y presentó algunas medidas más para atender la situación económica y social de la pandemia. Ustedes entienden que el gobierno está haciendo todo lo posible para dar apoyo social a la crisis generada por la emergencia sanitaria. Sánchez. Bueno, bien. A mí me parece que lo que estamos haciendo es algunas medidas que son bienvenidas. El gobierno anunció, el presidente de la República anunció 200 millones de pesos más para las ollas populares. Creo que un año tarde llega el apoyo a las ollas populares, pero bienvenido sea de vuelta. Mi abuela siempre decía más vale tarde que nunca. Pero en definitiva lo que tenemos es un esfuerzo que ha hecho el Estado uruguayo duplicando en algunos casos las tarjetas del Mides, generando una política que el otro día escuchaba el señor ministro de Desarrollo Social diciéndome, ah, estoy atendiendo a miles, 800 mil, una cosa así, dijo. Y en realidad es bueno que la gente sepa. El problema es con qué instrumento lo atiende uno, porque ese número enorme que presenta el gobierno son personas que recibieron una canasta de 1.200 pesos. Y si uno divide por la cantidad de integrantes del hogar, el esfuerzo que ha hecho el gobierno en términos sociales significa 500 pesos más por persona en los hogares, más pobres del Uruguay. Parece ser que los 400 mil personas que están, o 400 mil, que están en la informalidad y que debido a la pandemia hoy no tenemos carnaval, no tenemos espectáculos públicos, no pudieron salir a vender sus cosas, etcétera, etcétera, 500 pesos más por persona, evidentemente lo que termina generando es esta situación de incremento de la pobreza, de incremento de las ollas populares, y dificultades, no sólo para estas familias, sino para las pequeñas y medianas empresas que cayeron sus ventas un 21%, ¿por qué? Porque las empresas le venden a los uruguayos y cuando los uruguayos se quedan sin ingresos, pierden ingresos, le bajan el salario, caen los ingresos, tienen que pagar más impuestos, tienen que pagar más servicios públicos, compran menos en el almacén. Y entonces ahí tenemos un problema real después en la economía, estamos hablando de los problemas sociales de una familia que cae en la pobreza y luego vamos a los problemas que tienen que ver en el resto de la economía. Las pequeñas y medianas empresas generan el 67% de los puestos de trabajo del Uruguay. Se quedaron sin clientes porque el Estado le está cobrando más y porque la asistencia social es pobre. Bien, se le terminó el tiempo, Senador Penaez, dos minutos también. A ver, extensión del seguro de desempleo, aumento y multiplicación de la asistencia social de todo tipo, desde las canastas, la atención a las ollas populares, aumento de las asignaciones familiares, partidas especiales para las monotributistas Mides, partidas especiales para las MIPIMES, 700 millones de dólares se invirtieron de gasto directo en los efectos de la pandemia. 500 millones de dólares en el programa SIGA como forma de garantía, de salir de garantía a los empréstitos que adoptaran las MIPIMES. Contribución económica de 5.000 pesos por cada MIPIME que mantuviera a su plantilla de empleados. Exoneraciones fiscales en materia de IVA, IRAE, IRPF. se hizo lo que se pudo y mucho más. Se aumentó la asistencia social, se aumentó y se extendió el seguro de salud por desempleo. Ningún empleado que hoy se encuentre, ningún ex empleado que hoy se encuentre en el seguro de paro o haya perdido desempleo perdió su seguro de salud y su familia tampoco. O sea, por supuesto que se hizo muchísimo, pero muchísimas de esas cosas fueron votadas en el Parlamento por todos los partidos. lo que tenemos que decir y sostener es en el marco de un contexto de una caída de la recaudación de 2.000 millones de dólares y en el marco de una situación muy compleja que se heredó y que marcó que la asistencia que se transfiriera, el Banco de Previsión Social aumentó las asignaciones familiares. O sea, lamentablemente la pobreza aumentó, las MIPIMES fueron, muchas de ellas dejaron de, lamentablemente, funcionar. Pero esos eran efectos de una situación muy compleja que le ha tocado al Uruguay vivir. El Estado estuvo ausente, muy por el contrario, el Presidente de la República acaba de anunciar después de la reunión que ayer tuvo con el PIT-CNT que está dispuesto a promover o repensar el tema del sistema de compras para la producción nacional. Se le terminó el tiempo gracias. Se corrió los 10 segundos. Ah, perfecto. Ahora, es verdad, es verdad, muy bien, muy bien. La respuesta, tiene un minuto Sánchez, tiene un minuto Sánchez para responder. Ah, tengo un minuto. Sí, sí, sí. Bien, cerraron 10.000 empresas entre micro, pequeñas y medianas. 2.000 de ellas pymes, fueron las que cerraron y unas 8.000 que muchas de ellas son empresas unipersonales, ¿verdad? Que están allí. Eso es lo que terminó pasando. De los apoyos del SIGA que me parece que está muy bien porque lo que hace el gobierno es decir, bueno, usted saque un préstamo, endeudese, después vamos a ver cómo lo paga porque con un mercado interno deprimido, con un ingreso que cae, con un consumo que cae, quiero ver cómo van a pagar esas personas, esas pequeñas empresas, esos préstamos que están obteniendo, que es la estrategia del gobierno, endeudese. 30 segundos. ¿No? Pero solo el 21% de las empresas accedieron a esos préstamos. Solo el 21%. El restante, y esto es la encuesta que realiza la Cámara de Comercio, ¿no? El restante no pudo acceder a eso justamente porque el problema de las MIPIMES no es un problema de endeudamiento, es un problema de mercado. Es un problema de mercado porque ha caído y se ha desplomado, en definitiva, el consumo en el Uruguay. El gobierno vino en el presupuesto que en quina de decirnos que iba a crear 50.000 puestos de trabajo y que el consumo no iba a caer. Bueno, me parece que con las medidas que se anunciaron hoy, en estos días, nada nos permite avisorar de que eso se va a revertir, sino que no se van a crear esos puestos de trabajo y va a seguir cayendo el consumo. Tiempo, Sánchez, la respuesta apenas es. Un minuto. El gobierno se comprometió a que la economía crezca y la economía va a crecer y ya empezó a crecer. Hay un plan de inversiones que así lo demuestra. Hay una caída en la tasa de desempleo que sistemáticamente se viene dando. El año pasado, en el mes de julio, habían 189.000 desocupados. A fin de año, había menos de la mitad. Había solamente 10.000 desocupados, más que en el año 2019. O sea, se anunció un plan de inversiones de más de 1.200 millones de dólares. Se anunció un plan de inversiones a nivel regional y metropolitano muy importante, con inversiones de más de 500 millones de dólares. Cuando se habla del aumento de la imposición tributaria, yo hago referencia a... No se puede hablar de que las tarjetas de crédito dejaron de pagar dos puntos de IVA. Yo cuando hablo era de los ajustes del frente, que en el año 2007 hicieron un ajuste y anunciaron que iban a recaudar 200 millones de dólares y recaudaron 1.200 millones de dólares y en el año 2016 otro ajuste fiscal del frente y recaudaron 600 millones de dólares más. Esos sí son ajustes. Esos sí son ajustes. Muchas gracias. Vamos ahora a cambiar de tema con Paula, por favor. Sí, vamos a hablar de educación porque la suspensión de las clases por la pandemia, la posterior vuelta con protocolos, con distancia, con menos días, generó muchas diferencias en el acceso a la educación, tanto por centros educativos como en el sistema público y privado. Ayer el presidente de la República, Luis Lacalle Pau, lo reconocí aquí en la entrevista en Telemundo, decía, se amplió la brecha. Entonces, la pregunta es si con la vuelta a clases, las clases este año volvieron lo mejor que pudieron haber vuelto. Pena 10 primero, por favor, dos minutos. Las clases volvieron lo mejor que podían haber vuelto y tenemos un problema muy grave con la educación, un problema que no es nuevo. Y esto no es echarle la culpa a las anteriores administrataciones, pero es inocultable que tenemos un problema gravísimo en la educación. Los resultados así lo demuestran. Son resultados calamitazos los que se tuvieron hasta el año 2020 que se pretenden tratar de revertir rápidamente y entre otras cosas en la LUC se cambió la gobernanza de la educación justamente porque está centrado ahí uno de los objetivos que el gobierno tiene, que a través de una gobernanza distinta se agilicen los procesos de una mejor administración educativa del proceso. El otro día estuvo presente por una convocada por el Frente Amplio el directorio de la ANEP en el Parlamento e informaron que muchos de los planes que están llevando adelante ellos prevén pronostican que va a haber primero un aumento importantísimo de la presencialidad y segundo una búsqueda en revertir las tendencias que lamentablemente se han dado de tasas de abandono de repetición y de falta de conocimiento. Yo creo que nosotros aquí tendríamos que ver una política de Estado en la que nos comprometiéramos todos y que tendría que estar vinculada que para el año 2030 tendríamos que hablar del año 2030 el Uruguay tendría que tener el 85% de la tasa de egreso de estudiantes de educación secundaria y no los guarismos pobrísimos que tenemos hoy. Creo que ahí tenemos que dialogar y mucho con la oposición porque ahí tenemos mucho para hacer todavía. El Codicen tiene buenas ideas hay buenos planes pero necesitamos todavía aún más darle un empujón más grande al tema educativo porque es verdad hay una brecha y esa brecha la tenemos que suturar rápidamente porque los resultados así lo están demostrando y desde hace muchísimo tiempo quienes están pagando los platos rotos no desde la pandemia ni desde el año 2020 sino desde mucho antes son los sectores más vulnerables de la sociedad que son los que lamentablemente peor calidad educativa están recibiendo. En ese sentido creo que es mucho lo que tenemos que hacer. Gracias senador. Sánchez por favor. Sí, creo que el tema de educación es uno de los temas más importantes para el desarrollo y para el futuro. El problema es que si el diagnóstico que hacemos es un diagnóstico superficial no vamos a encontrar soluciones y menos de Estado. Plantearse que el problema de la educación es un desastre yo creo que es un error profundo. Tiene problemas tiene problemas serios ha aumentado la cobertura del sistema educativo durante todos estos años y eso le trae nuevas demandas pero se ha incrementado de manera notable la matrícula universitaria se han desarrollado un conjunto de carreras en el interior que son fortalezas que tiene el sistema y tenemos que atacar los problemas. Hoy tenemos alumnos que antes no estaban que pertenecen a los lugares más pobres y que tienen más dificultades y hay que atenderlos. Creo que la pandemia además ha generado que la brecha se extendiera porque ahí acá hay un problema social. El niño va a la escuela mis dos hijas van a la escuela van cuatro horas a la escuela pública pero después está todo lo que hace la familia para acompañar ese proceso educativo y hay familias que no lo pueden hacer no lo pueden hacer porque quizás en su casa tienen enormes problemas económicos porque viven hacinados y entonces los gurises no tienen un lugar para poder estudiar porque no lo pueden acompañar los padres porque a veces no comprenden los problemas que tienen y entonces no lo pueden acompañar. Entonces ahí es donde se empieza a generar la brecha socioeconómica. La no presencialidad generó justamente un problema mayor de esa brecha. Creo que ahora tenemos el desafío ahora faltan muchas horas docentes todavía por nombrar. Se han recortado por ejemplo los maestros comunitarios que eran un apoyo sustantivo a los hogares más pobres porque era la maestra que iba y visitaba puerta por puerta en los asentamientos para ver qué es lo que pasaba ahí. No solo las cuatro horas que estaba dentro del chiquitín. Entonces yo creo que iniciaron las clases el inicio de clases siempre es complejo siempre es complejo. El año pasado tuvimos presencialidad mayor en las instituciones privadas que en las públicas y eso generó que la brecha se ampliara. Deberíamos esforzarnos este año para que haya una presencialidad plena y que nos permita trabajar con otras medidas y otros resultados y otras propuestas que tienen que ver con acompañamiento familiar y con un conjunto de cosas más. Creo que no ayuda a haber sancionado a unos docentes de manera como lo hicieron que generaron un conflicto enorme en San José y echaron leña al fuego al comienzo de clases que no debería ser bueno. Espera, les tiene un minuto para responder, si querés. A ver, los resultados son los que son y los resultados marcan que los sectores más desfavorecidos de la sociedad lamentablemente están excluidos de la formación profesional y técnica en nuestro país. Los resultados lo marcan. Cuando usted tiene que los porcentajes de abandono en el liceo son los que son, que son altísimos y eso se agrava aún más en los sectores más populares es un país que no tiene futuro y ese es un tema en el que tenemos que trabajar y mucho. La llegada a la universidad, a la educación universitaria de los sectores más acomodados y que los quintiles más bajos siguen sin poder ingresar pero que además el porcentaje, un porcentaje altísimo de ingresos a la universidad de estudiantes universitarios, o sea, de bachilleres, el 60% de los que ingresan por ejemplo en unas facultades no tienen capacidad comprensiva de un texto, le están reflejando el grado de situación en la que estamos hoy enfrentando. Eso es lo que el gobierno pretende corregir y mejorar y esperemos que se pueda hacer. Ahora, la laicidad se tiene que respetar y no se respetó por parte de los docentes sancionados. Gracias, Penares Sánchez, puede responderle un minuto. Dos cosas, primero, hoy más de la mitad de la matrícula universitaria son jóvenes que es el primer integrante de la familia que pisa la educación terciaria. Eso significó un avance sin lugar a dudas en un mundo del conocimiento y implicó la extensión de la matrícula en el interior del país, el desarrollo y la fortaleza que tiene la universidad, la UTU, etcétera, etcétera, y hay que seguir trabajando. Y yo estoy de acuerdo con la laicidad, Gustavo. Ahora, el problema parece ser que las sanciones no pueden ser desproporcionadas. Estamos frente a una sanción desproporcionada que se podía haber comunicado en diciembre y se comunicó tres días antes. Y si es así, seamos parejos para todos. En plena campaña electoral, en la escuela número uno de Artigas, participó la primera dama con el candidato a intendente del Partido Nacional a entregar carpetas en plena campaña electoral y no hubo una sola sanción para esa institución ni para ningún docente que estaba allí. Y eso sí era proselitismo político porque estábamos en plena campaña electoral. Entonces, yo creo que lo que pasó fue una desproporción de la sanción que lo que genera es estas dificultades. Gracias, Sánchez. Bueno, vamos a cambiar de tema nuevamente, por favor, y cambiamos el orden también. Ahora comienza respondiendo Sánchez y responde Penaez después. Leo, por favor, adelante. Sí, vamos al tema de la seguridad pública. ¿Tenemos una policía más eficiente y más respetada o una policía que abusa de la fuerza como se denuncia en el video que sacó ayer el MPP? Dos minutos, Sánchez. Bien, yo creo que lo que tenemos hoy es una situación donde han habido algunos casos en los cuales, naturalmente, una de las imágenes que sale en ese video es como en un procedimiento policial se dispara a quemarropa con, por supuesto, balas no letales. Ahora, los policías no pueden disparar a quemarropa. Tienen que disparar. Las balas no letales tienen que disparar para que reboten, por ejemplo. Y ese es un mal procedimiento policial que hay que sancionarlo y hay que denunciarlo y hay que establecer que ese no es el procedimiento que se tiene que llevar adelante por parte de la policía. Y yo creo que en ese sentido lo bueno de todo esto es que cuando hay abusos policiales, porque pueden existir abusos policiales y han existido algunos abusos policiales, se denuncien y se defiendan. Entonces, hoy tenemos una situación en donde, al parecer, al parecer no, donde los delitos han descendido. ¿No? Y el gobierno dice, miren, a partir del cambio de actitud, según el gobierno, bajaron los delitos. ¿No? Y yo les digo, los delitos bajaron por la pandemia y sería bueno que el gobierno los reconozca. Y ojalá sigan bajando porque se mejora la gestión y eso nos lleva. en Argentina bajaron los delitos y el ministro sabe decir por la pandemia. En Bolivia bajaron los delitos y el ministro sabe decir es por la pandemia. En Brasil bajaron los delitos, en Salvador bajaron los delitos, en España bajaron los delitos, en El Salvador bajaron los delitos. Todos los gobiernos reconocen que es por la pandemia porque hay menos movilidad. ¿No? Entraron 4 millones de personas menos al Uruguay porque cerramos la frontera y no llegaron los turistas. Entonces, naturalmente van a caer los delitos. Ahora, que un gobierno saiga, que el ministro, yo le deseo lo mejor al ministro de la pandemia, pero que saiga a batirse el pecho diciendo, ah, en 11 meses bajé los delitos. Me parece que no es serio en una política de seguridad que hay que llevar adelante que es muy difícil, los niveles de violencia en la sociedad son muy altos. Este es un problema que tenemos como sociedad y lo que necesitamos es una policía que reprima el delito, que actúe con justeza ¿verdad? Y que controlemos, la sociedad controle los desbordes que se pueden suceder. Yo creo que hay un conjunto de señales, quizás, incluso algunas leyes que pueden permitir de alguna manera señales equivocadas a la policía de que puede tener desbordes y que los desbordes pueden ser tolerados. Y que en todo caso tratemos de atenderlo de esa manera. Senador Penedes. Hoy hay un gobierno que respalda la acción de la policía, que tiene planes sobre la seguridad y que esos planes están dando resultados. El presidente de la República ayer dijo que quizás al principio de la gestión la reducción de la movilidad habían afectado en forma positiva los índices, pero la movilidad se recuperó y los índices siguieron cayendo. Y nos tendríamos que alegrar todos de que eso fuese así y de que se esté dando un éxito en materia de represión del delito, porque las tasas que se tuvieron en el Uruguay hasta el año 2020 eran altísimas. La sensación de inseguridad que existía en nuestro país es una sensación que por suerte comenzó a revertirse. Los resultados, la policía lleva adelante una política implementada por el gobierno con un fuerte respaldo hacia la gestión de la misma, sancionando los excesos, pero respaldando cuando los excesos no existen, porque ese video que se mostraba en el que hacían referencia hubiera estado muy bueno que mostraran esa imagen y que después mostraran la imagen en la que molieron a palos a unos policías en Rocha hace 10 días atrás. Eso es ser ecuánime. Ahora, vamos a decir las cosas como son, la situación que existe es, viene dando resultados, no hay que echar las campanas al vuelo, serenamente hay que decir la implementación de los planes llevados adelante por el ministro Larrañaga en materia de seguridad y que responden al plan de gobierno del gobierno de coalición vienen dando resultados. Se sancionaron una serie de leyes vinculadas a la LUC de respaldo de la policía que se pretenden derogar pero que y se pronosticaban excesos de todo tipo y atentados contra la libertad que nunca ocurrieron, atentados contra el derecho de reunión que nunca ocurrieron, por el contrario, ahora, en ese sentido, reconozcamos que hoy la gente se siente un poco más segura porque la tasa de delitos descendió y hay una policía mucho más presente, mucho más respaldada, una policía que creo que está cumpliendo con su deber de acuerdo al mandato que le dio el Poder Político. Gracias, Penaez, puede responder a usted un minuto, Sánchez. Sí, acá, lo que sucedió con una policía que fue golpeada hay que decir que estuvo mal y hay que sancionar a las personas por eso, eso no es un elemento, a mí no me genera problemas. El asunto es que hay 4 millones menos de personas porque no vinieron los turistas, entonces, en realidad, si en un país de 3 millones vinieron 4 menos, es natural que la tasa de delitos baje. No hay tablados, los boliches cierran antes, entonces, todavía tenemos una movilidad restringida que lo que genera justamente, el ministro me dice, los delincuentes no hacen cuarentena, no, lo que la gente circula menos por la calle se comete menos rapiña. Yo me alegro de que bajen y hay que tratar de bajar. Ahora, lo que me preocupa es el exitismo de pensar que en definitiva la baja se debe a grandes decisiones que se tomaron porque no estuvo ahí me parece el objeto de por qué bajaron esos delitos. Ojalá le vaya muy bien al gobierno porque eso le va a ir muy bien a la población en términos de bajar los niveles de violencia. Muy bien, esos eran los temas que queríamos plantearles en principio. Ahora les voy a... Perdón, perdóneme, sí, tenés, tiene un minuto más. A ver, yo saludo la actitud del senador Sánchez. No es la actitud del Frente Amplio y no es la actitud del discurso que se siente en otros lugares en donde la convocatoria al incendio por parte de muchos lamentablemente existe. Yo creo, a ver, yo puedo llegar a coincidir la reducción de la movilidad afectó, afectó, pero la movilidad se recuperó y siguieron bajando los delitos. Hoy hay una policía más eficiente y hoy hay una policía que se siente más respaldada en el accionar. No han habido excesos. Los excesos que pueden haber habido han terminado compareciendo ante la justicia lo que eran meritorios de sanciones de carácter penal o de carácter disciplinario. Acá no hay castillo fácil, acá lo que hay es una decisión del gobierno de respaldar a la gente honesta. Entre el delincuente y la gente honesta la policía va a combatir al delito para proteger a la población, a la inmensa mayoría de la población en esta que hay en nuestro país. Y eso no se tiene que ver con un afán de represión, de derecha, no, no. Es cumplir con lo que la ley establece, sencillamente eso. Tiempo, bueno, muchas gracias a ambos. Ahora, en el final quiero pedirles, por favor, que cada uno se haga una pregunta. Como terminó el senador Penadez, le pido al senador Sánchez si le quiere formular alguna pregunta a su colega. Bien. Dale suave. Tienen un minuto para responder. El senador Penadez además ha insistido muchísimo con la necesidad de diálogo. y yo que he trabajado en el Parlamento sé que él tiene vocación de diálogo. El gobierno siento que no tiene mucha vocación de diálogo, pero ese es un tema de debate. El Frente Amplio ha hecho un conjunto de propuestas que ni siquiera respuesta tuvo. Tendremos respuesta sobre alguna de estas medidas. Podemos generar una mesa para trabajar justamente en las herramientas que nosotros creemos pueden haber otras para reactivar, apoyar a la pequeña y mediana empresa, etcétera. ¿Se van a considerar? Porque en realidad el año pasado presentamos proyectos que ni se trataron en las comisiones. Y naturalmente nosotros no tenemos mayoría para darle tratamiento. Entonces sería bueno que se traten. ¿Vamos a poder tener esa instancia de diálogo, de mesa y de construcción de acuerdos para adelante? Dialogar siempre. A vos te consta que dialogar todo lo que sea necesario y más. Muchas de las propuestas que ustedes realizaron algunas de ellas a ver, yo creo que vale la pena estudiar por ejemplo la que plantean la suspensión de lanzamientos inmobiliarias de personas que están en el seguro de desempleo. Me parece que es una cosa que tenemos que trabajar. Otras, la respuesta ha sido el camino alternativo elegido por el gobierno y ahí está la respuesta. O sea, decimos, mira, esto no te lo llevamos pero nosotros vamos por este lado. Ahora, lo que me parece que tenemos que recuperar y en ese sentido como el senador Sánchez es un tipo con el que se puede hablar y mucho y muy bien, yo creo que tenemos que recuperar la capacidad de dialogar sin agravios. Cuando el presidente del Frente Amplio nos trató a todos nosotros de mer escenarios, la verdad que no apuesta al diálogo. Cuando se agravia gratuitamente, la verdad que a uno lo calienta y dice, no dialogamos nada. Ahora, en el Parlamento todo el diálogo, más te voy a decir, podemos sentarnos la semana que viene y miramos muchas de esas propuestas y las analizamos y van a tener respuestas. La respuesta va a ser muchas de las cosas que el gobierno, el presidente ya anunció que se van a mandar como materia legislativa que yo descarto que muchas de ellas ustedes las van a votar afirmativamente. ¿Pueden preguntar a Sánchez? La pregunta que le haría al senador Sánchez está vinculada con el tema educativo y es, si ustedes están dispuestos a avanzar en la posibilidad de lograr un acuerdo efectivo de gobernanza que nos permita fijarnos a mediano y largo plazo objetivos de carácter nacional es a cumplir no importa quién esté en el gobierno. Senador Sánchez tiene un minuto para responder. Creo que sería muy bueno para el país. No se pudo lograr en el periodo pasado también por una lógica a veces mucha de agravios o de discusiones donde a las autoridades de la educación se les decía de todo un poco, ¿no? Entonces, eso no contribuye en nada. Pero creo que los grandes temas del país son cómo nosotros mejoramos la calidad educativa, cómo logramos mejorar el acceso al conocimiento y más en un mundo que, a ver, la agenda de futuro es robotización, economía digital, un conjunto de problemas en donde se van a destruir muchos puestos de trabajo y necesitamos capacitar a la gente para que pueda entrar a los puestos de trabajo que se van a crear. Por tanto, ese es el desafío del país y deberíamos hacerlo y trazar esa línea muy a largo plazo para perseguirla porque no se tienen resultados educativos en poco tiempo, ¿no? Y sobre, para estos segundos que me quedan, la respuesta, está muy bien, yo sé que el diálogo no es con agravio ni con etiquetas. Eso está bien. Ahora, cuando la primera senadora del Partido Nacional, cuando Sebar Jimona asume la vicepresidencia, nos dice que a nosotros nos financia el terrorismo, es muy difícil dialogar así, Gustavo. Bueno, muchas gracias a ambos por esta respuesta que se dieron mutuamente. Ahora tienen el momento de la reflexión final, dos minutos cada uno y como comenzó hablando Pena de eso y el debate, cierra primero Sánchez y después el senador Pena de Sánchez. Bueno, continúo un poco con esto. Yo creo que hay formas en definitiva de dialogar, ¿no? Y yo creo que ahí hay una frase del presidente, que es una frase muy común, ¿no? Que es suave con la persona, duro con las ideas. Porque la democracia no es la gestión de las unanimidades, es la gestión de las diferencias. Y las diferencias existen y no hay que ocultarlas. Yo defiendo la política, defiendo las ideas, defiendo el debate de ideas y tenemos perspectivas diferentes. Gustavo pertenece al herrerismo y yo pertenezco al MPP. Tenemos perspectivas diferentes filosóficas, de visiones del mundo, de la historia. Ahora, eso no quiere decir que no me ponga a discutir dónde están los problemas reales de la gente, dónde están los problemas reales del país y buscar soluciones. Yo creo que ese debería ser lo que deberíamos inaugurar. El presidente dijo, basta, en definitiva, una de las cosas que dijo, se acabaron las excusas. Bueno, yo creo que ese es un mandato particularmente para el oficialismo. Y por supuesto que la oposición lo tomó. Yo estuve sentado allí, vi una nota por ahí que decía, los primeros en saludar al presidente fueron los comunistas y los MPP. Sí, porque son los que estamos sentados ahí cuando entró el presidente. Estamos al lado. Y por supuesto que lo saludamos y por supuesto que lo escuchamos porque él, yo peleé para que él no fuera presidente. Pero hoy es presidente porque mi pueblo lo eligió. Entonces yo respeto esa investidura. Eso no quiere decir que nos siga discutiendo, nos siga proponiendo y creo que lo que necesitamos es apretar el pie del acelerador porque de lo contrario la salida, la reactivación económica va a ser muy lejana en el tiempo y va a haber mucho sufrimiento. Y eso es lo que yo no quiero. Porque que un padre o una madre de familia esté parado haciendo cola para llevar comida, eso no es digno. ¿No? Y las ollas populares tienen esas dos cosas. Por un lado la enorme solidaridad de la gente que prende la olla, atiende la situación y por otro lado la situación desesperante de quien no sabe si mañana tiene trabajo o no o si le puede dar de comer a sus hijos. Y eso es lo que tenemos que trabajar y por eso nosotros seguimos exigiendo que haya medidas más contundentes para atender esa situación. Muchas gracias, senador Sánchez. Cierra, senador Penalés, dos minutos. A ver, las medidas se van a ir adoptando, va a seguir habiendo ayuda, asistencia de parte del gobierno y nos preocupa lo que el presidente de la República y la ministra de Economía han insistido, generar inversión para generar empleo. La ministra ha dicho, creo que claramente, que el objetivo final del gobierno no es que las cuentas cierren, sino que las cuentas cierren para que eso beneficie a los sectores más vulnerables y a quienes son emprendedores y vengan a invertir en nuestro país. Y esa va a ser la política que el gobierno va a llevar adelante. El no aumento de la presión fiscal en materia de inversiones, continuar con las políticas de fomento de la inversión, tanto la extranjera como la nacional, tratar de fomentar lo que entendemos que es central y aquí quizás haya una de las principales diferencias con el Frente Amplio y con el senador Sánchez, que está vinculada a que nosotros entendemos que la dinamización tiene que venir y va a venir por el sector privado, que es el que tiene que generar empleo, que es el que tiene que generar empleo de calidad. La necesidad, y en eso está el gobierno, de promover todo lo que implique la llegada y el aliento de capitales para que eso permita que haya empleos. El Presidente de la República anunció un plan de inversiones de más de 1.200 millones de dólares, 500 millones de dólares en el puerto de Montevideo, un sistema nuevo de aeropuertos para justamente fomentar el turismo, una serie de medidas vinculadas al combustible justamente para beneficiar la conectividad. La visión estratégica que tenemos en materia de flexibilización con el Mercosur, todo eso lo que llama es a un gobierno que tiene una hoja de ruta clara, a un presidente de la República que tiene el control de un poder ejecutivo que, conformado por un gobierno de coalición, está funcionando y paulatinamente viene teniendo resultados positivos. La pandemia nos complicó a todos, es verdad, se tuvieron que posponer una serie de objetivos que en el primer año no se pudieron lograr, todavía falta cuatro años y los resultados van a estar en su debido momento. Muy bien, bueno, muchas gracias Senador Penaez, muchas gracias Senador Sánchez, quiero agradecerles en nombre de todos acá por el respeto y por haber participado en este debate. Ha sido un placer conversar con ustedes esta mañana aquí en Desayunos Informales. Un placer. Los esperamos pronto, obviamente seguiremos conversando a lo largo del año, pueden desayunar ahora. Vamos a la pausa amigos y enseguida venimos con más temas acá en Desayunos Informales.